Las composiciones del maestro Jairo Varela fueron interpretadas por muchos cantantes que con su talento le dieron muchos triunfos al grupo Nietzsche. Desde el mismo Jairo Varela interpretando a Anamilé, Jorge Bazán, Saulo Sánchez, Héctor Kuki Viveros, Álvaro del Castillo, Comentuto Jiménez, Óscara Bueta, En un viaje que yo hice a Cali, Me traje un cali tan cali, Moncho Santana, Pito Gómez, Javier Vázquez, Richie Valdés, Cielo de tambores, Cielo de tambores, Charly Cardona, Carlos Guerrero, Willy García, Álvaro Granobles, Beto Caicedo, Si un día salgo me dirán ustedes todos, Fui bandido, La Coco Lozano, Mamá me ha dicho, Que no me canse con hombre rico, Porque todas las noches, Wichi Camacho, Busco un cariño bueno, Un cariño cierto, Paula Andrea Zuleta, Que me lleve a ti, Busco el camino y no a vivir, Osvaldo Román, Mauro Castillo, Mauricio Cachana, Elvis Manu, Yuritoro, Albenur Moreno, Les Torres, El cerro más cercano, Y mis pulmones voy a llenar, Del aire de mi hermosa tierra, Luis Araque, Yo quiero algo que se quede para siempre, Algo que solo se da una vez en la vida, Alejandro Iñigo, Cuéntame entre ellas, Y estaré mirando tu destino, Estaré alumbrando tu camino, Fito Echeverría, Y muchos más, Si te gustó este video, No olvides suscribirte, Y apretar la campanita, Para que te enteres de nuevos videos, Hasta la próxima, No olvides suscribirte, ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!